hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica núñez tutoriales como puede observar acá tenemos nuevamente una pantalla de la marca el y una pantalla de 32 pulgadas la cual también nos está representando una falla común últimamente estas pantallas están generando muchos muchos problemas de imagen aquí vamos a verificar que el televisor arranque muy bien ya ha activado lo que sería la orden de encendido y esperemos que se active mira y ya se activaron los leds no tenemos imagen y tenemos exactamente esto ahí como puede ver esas líneas de colores a lo cual pues a la medida que el televisor permanece encendido se van generando más y más líneas blancas esa es la falla que está representando este televisor señores este este problema es muy común en todas las marcas en todos los paneles esto está pasando fuertemente a lo cual debemos de aplicar siempre métodos y técnicas para buscar resolver estos problemas y así darle un tiempo más de vida a estos panel entonces yo lo que voy a hacer es exactamente eso voy a aplicar algunas técnicas prácticas y sencillas las cuales pues sin duda me van a ayudar para buscar resolver este problema si tú estás interesado sobre la información que voy a presentar quédate hasta el final del vídeo ok entonces señores nosotros comenzamos muy bien amigos aquí como pueden observar ya hemos destapado la pantalla y efectivamente pues tenemos este panel el cual es un panel muy común en diferentes marcas y tiene esta tarjeta tecón externa la cual también es muy fácil y sencillo poderla diagnosticar para verificar si es ella la responsable de la abría pero hay algo muy importante que debes de saber referente a estos panel lo cual es que en ellos yo he encontrado muchas veces problemas en estos cables flexibles donde incorporan los chicos estos comúnmente saben generar pues una serie de cortocircuito lo cual se queman sectores de él y es por eso que representan este tipo de fallas lo importante antes de buscar trabajar este televisor debe de ser la observación si tenemos zonas que están literalmente quemadas acá en estos chip cop entonces el problema se vuelve bastante complicado yo acá a los lados lateral derecho lateral izquierdo de estos de estos chicos he encontrado zonas que más literalmente quemadas y a veces la única solución es generar alguna serie de puentes o hay paz o cortas líneas para poder resolver este problema en algunos casos ese tipo de paneles ya no se pueden reparar a menos pues que reemplacemos el chip copo ok entonces como ya conocemos cómo trabaja esta pantalla nosotros nos vamos directamente a revisar el estado de la tarjeta tecón recuerda que acá tenemos los voltajes principales tú si quieres aprender a dominar las técnicas que yo enseño con el fin de buscar resolver problemas en estos televisores no debes de saltarte ninguno de los pasos recuerda que principalmente lo que tenemos que hacer es verificar los voltajes que entrega la tarjeta tecón si tú quieres sólo ubícate a esos tres voltajes principales vgl vgh y vdd los cuales pues sin duda si ellos están presentes eso significa que el resto de voltajes de la tarjeta tecón podrían estar trabajando en perfecto estado muy bien entonces con nuestro multímetro digital en la escala de corriente de cdc vamos a verificar el estado de esos tres voltajes principales vgl vgh y vdd vgl es el voltaje negativo y nos vamos directamente a tomar la lectura muy bien ahí ya encendió el televisor vamos a revisar acá observa observa vgl tiene menos 4.97 lo cual es correcto vgh tiene 26.81 correcto en vdd tiene 15.42 o 15.4 algo importante que tú también debes de saber cuando tenemos este tipo de fallas verificar si los voltajes son estables en este caso pues tenemos acá el voltaje negativo y como puedes observar el voltaje es completamente estable tenemos un margen de 78 milivoltios los cuales también están marcando de manera estable aquí tenemos un margen de 81 milivoltios y también son estables esto da un buen indicativo que la tarjeta tecón está trabajando perfectamente mira acá 42 milivoltios al final y todo está estable entonces señores cuando tenemos un problema como este esto nos da a conocer que no tenemos cortocircuito en el panel y la tarjeta tecón está trabajando correctamente entonces esto nos indica que acá es un problema de señales las señales que comúnmente conocemos que generan este tipo de averías tales como las señales stvp ckv ckv 1 ckv 2 las cuales pues como ustedes sabrán sabemos cortarlas o cubrirlas y sabemos resolver este tipo de fallas aquí tenemos dos sectores el sector de los voltajes de alimentación para sectores del panel y el sector de señales entonces en algunos casos lo que genera el problema es los sectores de alimentación de voltaje hacia algunas partes del panel y en otras ocasiones es el sector de señales así es de que que podemos hacer nosotros acá simplemente vamos a cubrir las líneas acá según se observa como son esos sectores entonces qué vamos a hacer acá como mencioné vamos a cortar pedazos de tape que cubran exactamente entre 6 a 7 pistas para eso utilizamos directamente lo que sería tape aquí tenemos y con un cúter voy a cortar un pedazo que genere el grosor para cubrir aproximadamente entre 6 a 7 pistas como ya he mencionado así de sencillo nosotros lo cortamos por acá ese es un cálculo adecuado vamos a sacar un pedazo un corte correspondiente como les he indicado muy bien ahora para colocarlo también se puede aplicar otro método muy sencillo para no estar adivinando o calculando o contando líneas para poder ubicar el tape mira lo que hacemos es simplemente lo vamos a colocar acá sobre el cable flexible calculando directamente sobre las mismas líneas que van a cubrir el sector del cual les he hablado vamos a cubrir primero este sector así de fácil y vamos a probar verifiquemos si hay cambios en el panel muy bien verifiquemos continúa acá tenemos la pantalla azul comienzan a aparecer las líneas ahí como puedes ver aunque lo azul también probablemente no sea falla del panel o problemas que tengamos de la tecón sino que esta podría ser una falla de led ya muchos de nosotros que nos dedicamos a la reparación de estas pantallas sabemos que estos leds de la marca LG cuando ya comienzan a agotarse comienzan a generar esa luz azul así es de que no nos vamos a enfocar referente a la luz azul sino que aquí tiene que aparecer señal de vídeo entonces como con este sector no vimos muchos cambios entonces vamos a probar con el otro sector vamos a colocar el tape de la misma forma como lo hicimos en el otro sector calculando exactamente el espacio para cubrir las líneas ok por acá si lo vamos a colocar ahí está muy bien ahí ya está instalado recuerda que si no hay cambios en el panel entonces podemos nosotros correr un poco a la izquierda o a la derecha ese tape pero recuerda que siempre debes de cubrir entre 6 a 7 líneas observa perfecto señores efectivamente ahora ya tenemos el raster de vídeo o la lluvia como tú la conoces pero permanece lo que sería la falla de pantalla azul pero como mencioné este problema ya no es parte de la tecón sino que es problema de led estos leds comúnmente se quedan de esa manera color azul entonces colocamos antena para observar el vídeo recuerda que como mencioné aunque tengamos ya raster de vídeo muchas veces hay deficiencia de imagen baja resolución o aparecen algunas líneas en forma de hilo pero eso se debe a que a veces cubrimos más de las líneas correspondientes o estamos cubriendo las que no deberíamos por tanto la recomendación que les puedo dar es que corramos un poco el tape a la izquierda o a la derecha y hacer esas pruebas correspondientes a fin de que la pantalla entregue correctamente la señal de vídeo muy bien entonces vamos a levantarlo acá para probar muy bien no tenemos imagen esto se debe a que también estoy utilizando antena lo apagamos volvemos a encender vamos a esperar que el televisor arranque muy bien ahí está observa muy bien en este momento yo puedo apreciar que tenemos una imagen de excelente calidad no veo baja resolución no veo zonas pixeleadas los colores son aceptables no tenemos parte de líneas de pixeles que no se activan esto es como líneas en forma de hilo y técnicas prácticos y sencillos puedes resolver este y muchos más problemas que representan estos televisores de la nueva generación ahora pues solo tendremos que poner a prueba aproximadamente 6 horas este televisor y si no nos genera otro tipo de falla entonces estará listo para poder entregar al cliente como puedes ver ahí hemos hecho este trabajito como pueden observar solo hemos colocado el tape en el lugar indicado y el televisor se ha activado de manera correcta entonces señores este es otro video más de electrónica Núñez Tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!